Estamos ahorita a 45. Vamos preparando. Bueno, a ver, ¿cuál es? Tenemos un minuto más. Espero que estén todos bien en casa, estudiando mucho. ¿Hay alguna pregunta que tengan de la anterior clase? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Pueden hacerla? ¿Pueden hacerla por el chat? Ya, nada, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestra clase. En la clase número 5. Vamos a revisar las enfermedades que se caracterizan por tener pápulas, nódulos y quísticos. Pápulas, nódulos y quísticos. Y vamos a empezar con una enfermedad que es muy importante por su frecuencia. Es la escabiosis, que ustedes conocen con el nombre también de sarna, que también es un nombre médico. La escabiosis o sarna se produce por la infestación de la piel por el ácaro, sarcoptes, escabiei, variedad, ominis. Entonces, los animales tienen su propia sarna. En casos muy excepcionales de un contacto muy cercano con un animal muy infectado, puede contagiar del animal al humano. Pero esta sarna, la que contagia del animal al humano, es autolimitada, no va a cumplir su ciclo vital, el parásito. En cambio, la que nosotros vamos a revisar, que es la más común, la otra, eventualmente a veces un animalito que rescatamos, que está muy parasitado, o los veterinarios pueden sufrir ese tipo de sarna, pero la que nosotros vemos en la consulta, a mayor parte de las veces, es la sarna que está producida por la variedad ominis. Esta escabiosis, entonces, es adquirida por el contacto de una persona que tenga la enfermedad o también por fomites. Es decir, la toalla, sábana, si uno se acuesta en una cama de una persona con sarna, puede contraerla, o alguna ropa que haya usado, o simplemente el contacto directo. Decíamos que el ácaro completa su ciclo vital en el ser humano, por lo que puede producir, persistir, perdón, indefinidamente. Las hembras fertilizadas van a ser unos túneles en el estratos porneo de la piel y van a ir dejando diariamente huevos que van a eclosionar entre 7 a 10 días. Lo importante de conocer este dato es que ahí radica el por qué tenemos que repetir el tratamiento. Bueno, después, ¿qué pasó? A ver, ¿hay algún problema? Brian, Beltrán, levantaron la mano. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Levantaron la mano? Creo que se equivocó, doctora. Bueno. Seguimos, entonces. Bien. Entonces, ¿en qué íbamos? En escabiosis. Entonces, ese es el motivo por el que hay que repetir el tratamiento después de una semana. El prurito se va a producir por una sensibilización a las proteínas del ácaro. Las personas que tienen alguna alteración de la inmunidad o que tienen una escabiosis de mucho tiempo de evolución pueden no sentir tanto prurito. Entonces, ¿qué pasa con mi computadora hoy día? Ya. La clínica, vamos a entrar a la clínica. El prurito es intenso a predominio nocturno. Esa es una característica de la escabiosis muy importante. que siente, a veces, se despierta con picazón. No es lo mismo el paciente que al inicio del sueño le empieza a picar, especialmente en esta época de frío. A veces el tipo de ropa, la piel seca puede hacer picar. Eso sucede después del baño o cuando uno se acuesta. En el caso de la sarna, el prurito va a comenzar a, puede ser en todo el día, pero en la noche se puede despertar por el prurito. O en la mañana se despierta y lo primero que hace es sentir prurito. Las lesiones que se presentan son pápulas eritematosas, pequeñas vesículas al centro con costras hemáticas. Va a tener escoriaciones o rascado, y esto es importante en las personas que no puedan comunicarse o en los bebés. El hecho de que se tengan escoriaciones quiere decir que es una entidad pruriginosa. Los túneles lineares por donde está movilizándose la hembra. En la piel del adulto no siempre se ve, pero en los niños pequeñitos puede verse. Pueden haber nódulos eritematos acastañados muy pruriginosos, especialmente en la piel, en el escroto, en los niños preadolescentes. La distribución es característica según la edad. Las áreas del abdomen, axilas, genitales y espacios interdigitales de las manos es más frecuente en los adultos. En los lactantes menores se puede presentar, aparte de esos lugares, también en las regiones palmoplantares y en la cabeza. En estos últimos, en el adulto inmunocompetente no se presenta. En el inmunocomprometido ya saben ustedes que cambia completamente el patrón. El tratamiento benzoato de bencilo al 5 y 10% en crema. Estas son opciones que les estoy dando. La permetrina al 5%, la opción no crema. El benzoato de bencilo es el que más tenemos en el mercado, es el más barato, pero es el más irritante. Tienen que tener cuidado. Cualquier antiparasitario tópico se tiene que aplicar en todo el cuerpo, no solamente las lesiones que ustedes ven, en todo el cuerpo, del cuello para abajo. Este esquema de la noche y bañarse en la mañana, especialmente para las personas que trabajan, que estudian, porque tienen un olor medio fuertecito. Entonces, es un poco desagradable ir a trabajar con olor a benzoato de bencilo. Entonces, se aplica en la noche, se baña en la mañana, se repite después. Tres noches seguidas, se para una semana y se repite después de una semana. ¿Por qué? Por el hecho de que habíamos dicho que los huevos van a eclosionar. Hay otro esquema que es el que propone Falabella, que es dejar 48 horas el producto en la piel. Eso viene muy bien en las personas que están internadas, por ejemplo, o que no se van a bañar todos los días, que pueden quedarse sin bañarse, perfecto. También se puede hacer ese otro esquema. Es importante que toda la familia y los contactos íntimos tengan, hagan el tratamiento al mismo tiempo. Y es importante también el lavado y el planchado de la ropa después de la primera noche, para eliminar los parásitos que hubieran en la ropa. Al colchón también pasar una plancha caliente. Está muy de moda hoy en día la ivermectina. Hay tremendo debate que si sirve para el COVID, que si no sirve. Que si la actividad antiviral, que la dosis, etc. Ese es un debate tremendo que tenemos. Pero lo cierto, lo que es absolutamente cierto y para el motivo por el cual se usa en medicina, es que es un potente y eficaz antiparasitario. Entonces, es una buena opción terapéutica. La ivermectina la damos a dosis de 200 microgramos por kilo de peso, lo que equivale a 6 miligramos por cada 30 kilos. Esto se hace en dosis única, o sea, una sola vez y se repite en una semana. Bueno, en los niños menores de 8 años no se da, ¿no? Estas son las lesiones características de la escabiosis. Una pápula eritematosa con una costra hemática al centro. Aquí ha habido una vesícula. Aquí se ven algunas vesículas que están empezando. Aquí alrededor del ombligo, en el abdomen, pequeñas, son lesiones muy pequeñas. Pápulas eritematosas con una pequeña costra hemática. Aquí lo mismo, pápulas eritematosas con una costra hemática alrededor del ombligo. Muy bien. Seguimos con los ectoparásitos. Pediculosis. La pediculosis se produce por la infestación de la piel, por el piojo, puede ser de la cabeza, del pediculos humanos capitis, del cuerpo, pediculos humanos corpores o del pubis tirius pubis. El contagio se va a producir también por contacto directo o por compartir borros, ropa, las sábanas, las peines, los cepillos. La hembra va a poner huevos entre 8 a 10 por día, los cuales también van a eclosionar al cabo entre 7 a 10 días. La pediculosis capitis es más frecuente en niños, es de distribución mundial. A veces se producen epidemias, sobre todo en los colegios. Se observan los huevos, que se conocen como liandres, a predominio en la región adheridos al pelo, a los pelos, en la región retroauricular y en la región occipital. En la región occipital o cervical, es posible ver algunas pápulas y escoriaciones por el frutito, especialmente las personas que recién se han infectado con el piojo. La pediculosis corporis, el piojo vive en las ropas, es poco frecuente. Solamente se ha observado en casos de hacinamiento o también en casos en pacientes indigentes. Aquí nunca nos ha tocado la gente, hasta los indigentes usan poca ropa, pero en los climas fríos en que usan abrigos y ropas que no se cambian, entonces puede verse. El piojo del cuerpo habita en la ropa y solamente va a la piel a alimentarse. Por eso es que se limita a esta población. Durante las guerras han habido grandes epidemias entre los soldados, ¿no? El tifus exantemático, la fiebre de las trincheras, esto se produjo por el vector, era el piojo. La pediculosis pubi se considera una enfermedad de transmisión sexual. Se observan pápulas, hay escoriaciones por rascado, el parásito está prendido al pelo pubiano. El tratamiento va a ser con shampoos, lociones de permetrina, benzoato de bencilo. También pueden usar ivermectina. Lo único que tienen que tener es el criterio, si la van a usar para la escabiosis o para la pediculosis, el criterio de a qué paciente. No le pueden decir a toda la familia, tome sin saber cuánto pesan, sin saber si tiene algún problema hepático, sin saber si hay alguien embarazado o la edad del niño. Entonces, a eso se refiere el criterio médico. Es importante pasar el peine fino durante esa semana para la remoción de las liendras. Ahí tenemos una imagen de un piojo de la cabeza en una liendra vista en un microscopio. Y bueno, aquí quiero hacer un descanso si alguien tiene alguna pregunta. Mejor vamos a dejar las preguntas para el final de la clase. Creo que eso me escriben por el chat. Las preguntas. Molusco contagioso es una enfermedad viral producida por un poxvirus. Es autoinoculable y afecta más a niños en edad escolar. Ustedes tal vez van a leer en algún libro que es una enfermedad de transmisión sexual. Pero eso puede ser, puede haber transmisión sexual. Pero la verdad es que la gran mayoría de los pacientes es por una transmisión que se ha contraído en piscinas, en areneros, o los niños que juegan mucho, sea para jugar o sea para pelear, están en contacto estrecho en las guarderías, en los primeros años de colegio. Entonces, en los niños, la verdad es que yo veo muchos moluscos contagiosos en Santa Cruz, pero ninguno con sospecha de que haya habido transmisión sexual. Entonces, ese dato lo tienen que tomar con mucho cuidado. Ya la manera más frecuente de contraer en Santa Cruz el molusco contagioso es en las piscinas y en los areneros. Se caracteriza por pápulas brillantes que miden entre 2 a 5 milímetros, firmes y convexas, color carne o discretamente eritematosas. Pueden presentar una umbilicación o depresión central. El tratamiento es retirar uno por uno el curetaje, se puede hacer electrodisecación, se puede hacer crioterapia y también se puede usar algunos medicamentos tópicos como el chimiquimod, pero produce, hay que tener mucho cuidado porque puede producir mucha irritación y llegar a producir cicatrices. Aquí tenemos dos pápulas, eritematosas, brillantes y aquí un nódulo. Verruga vulgar. Las lesiones de las verrugas se producen por la infección por papiloma virus humano. Ustedes saben que hay muchos serotipos de papiloma. En este caso, los papilomas que producen las verrugas vulgares no son oncogénicos. Vamos a ver más adelante cómo algunas papilomas virus sí pueden producir cáncer de piel, pero los que producen las verrugas vulgares no son oncogénicos. Afecta más a niños y adultos jóvenes. No se sabe bien cómo se contrae, no se sabe bien por qué algunas personas sufren tanto de susceptibilidad de contraerlas y otras no. ¿Por qué más en jóvenes, en niños que en adultos? Hay mucha incógnita al respecto todavía. Y los diferentes subtipos van a determinar también las diferentes formas clínicas. Son asintomáticas y la evolución es imprevisible. Las verrugas comunes o vulgares se presentan como pápulas y nódulos, castaños o carnosos de superficie dura, irregular, escamosa y puede afectar cualquier región. Las verrugas plantares son placas callosas y en el centro se observan pequeños puntos hemorrágicos, como puntos negros, pero que corresponden a vasos dilatados. Las verrugas anogenitales, conocidas con el nombre de condiloma culminado, son pápulas, vegetantes, carnosas, rosadas o blancas que se localizan en el área genital. Se describe como la cresta de gallo o en forma de coliflor, que es lo característico. Hay otros tipos de verrugas comunes que pueden ser las verrugas filiformes, las verrugas planas. Vamos a ver algunas fotos más adelante. El tratamiento fundamental es con queratolíticos. Por ejemplo, nombres comerciales como el verrugil, duofil, se puede hacer crioterapia con nitrógeno líquido, se puede hacer electrodisecación. En el caso de condiloma culminado, se usa podofilina al 25%, es la primera opción, excepto en embarazadas. En casos de embarazadas optamos por otros tratamientos como ácido cloroacético o como nitrógeno, crioterapia. Esta es una verruga, miren ustedes, es una lesión alargada, exofítica, tiene una superficie irregular e hiperqueratosa. Es una verruga filiforme. Por la localización en el borde palpebral, nuestra primera opción terapéutica no va a ser queratolítico, porque puede producir mucha irritación o peor aún, un accidente que toque el ojo, entonces puede ser algo serio. Entonces, en este paciente, la primera opción es la electrodisecación. Con mucho cuidado, con protector ocular, pero esa es la primera opción terapéutica. Esta es otra verruga filiforme, una lesión vegetante, de superficie irregular, hiperqueratosa. Estas son verrugas planas. En este caso, la primera alternativa al tratamiento es onesfoliantes, se puede usar tritinoína, se puede usar ácido salicílico en concentraciones más bajas, porque los queratolíticos, el verrugil, luofil, calicida, aquel, etcétera, que hay en el mercado, las concentraciones de ácido salicílico son altas, entre 16 a 20%, entonces produce mucha destrucción local. Esta es una verruga plantar, en realidad son dos verrugas plantares. Aquí hay una lesión hiperqueratósica y si ustedes ven aquí al centro, tiene estos puntos negros, parece que son como costras, producto de la papilomatosis. Los vasos sanguíneos están, esas crestas papilares, si ustedes recuerdan la estructura de la piel, están más superficiales, entonces por eso sangran tanto las verrugas, por esa papilomatosis. Aquí hay más verrugas plantares, hay un área de hiperqueratosis y puntos negros que se pueden visualizar. El diagnóstico se hace clínicamente. Estas son verrugas periungueales, ustedes ven que hay un área de hiperqueratosis y las costras hemáticas al centro, que describimos como puntos negros. Esta es una de las verrugas más difíciles de tratar, porque los dedos, es un área muy sensible, es un área que sangra fácilmente, entonces son tratamientos más largos y complejos, ¿sá? En este caso. En cambio, esta es una verruga vulgar, un kirichí que ustedes conocen comúnmente. Aquí el tratamiento de elección va a ser con un queratolítico, hacer una protección alrededor con vaselina sólida y aplicar sobre la verruga el queratolítico, cubrir y luego lijar. Otras verrugas vulgares, en este caso también la primera opción de tratamiento va a ser con médica, va a ser con queratolítico, no quirúrgico. Larva migra. O ustedes conocen con el nombre de sabayón, aunque el sabayón médicamente es otra patología, pero aquí comúnmente se conoce así. Es una parásitosis cutánea debido a las larvas de usinarias no humanas, el ankylostoma caninum o brasiliencid. Los huevos van a alcanzar el suelo por medio de las hensis de los perros y gatos que están infectados. Al introducirse en la piel van a producir unas lesiones características que se describen como cepiginosas, parecen como el trayecto de una serpiente. También se le conoce como un bicho geográfico, como si fueran mapas que se están formando. Al final de ese trayecto se evidencian las pápulas, que es donde está el parásito, pero que no se ve, es microscópico, solamente en el microscopio podríamos ver. Puede haber una parasitación masiva y se va a acompañar de un prurito intenso. El tratamiento. Estas son opciones, por favor, son opciones de tratamiento. Pueden usar Tiavendazol 5% tópico en crema tres veces al día por dos días. Cuando son pocas lesiones, sin lugar a dudas, esta es la primera alternativa. La Ivermectina pueden dar también en adultos o cuando hay parasitación masiva. La Ivermectina 200 microgramos por kilo de peso al día en dosis única, o sea, una sola vez. O el Alvendazol 400 miligramos al día por tres días. Aquí vemos las lesiones. En este caso, en este paciente hay un componente de sensibilización. Porque se ven también algunas vesículas, un apoyamiento aquí. Eso es producto de una reacción al parásito. Ya, no es el trayecto mismo del parásito. El trayecto del parásito es esto. Estas lesiones papulosas lineares. Aquí y aquí también. Aquí se ve inclusive un poquito de edema, ¿no? Hay un discreto eritema, hay edema, hay algunas vesículas, ampollas. Y aquí claramente se ve el trayecto del parásito. Esta lesión lineal, eritematosa, que hace como, no es lineal como los túneles de la escabiosis recto. Esto es serpinginoso, como si fuera, como se moviliza la serpiente. En este paciente o en cualquier otro que ustedes vean, que sea, que tenga eritema, que tenga mucho crurito, que tenga ampollas, tienen que darles otros sintomáticos, antihistamínicos, pueden aplicar fomentos de manzanilla, ¿no? Y aquí, eso es lo que podríamos poner en reposo el pie con agua con manzanilla fría para desinflamar. Y aquí sí podríamos usar el albendazol tópico. Siempre se aplica haciendo como un círculo, un centímetro por afuera también del trayecto del parásito. O darle por vía oral la ivermectina o el albendazol. El tiavendazol por vía oral, yo no, particularmente, yo no soy muy afecta porque es bastante tóxico el tiavendazol. Entonces prefiero dar o tópico, y si es por vía oral, prefiero la ivermectina o el albendazol. Aquí tenemos un paciente que tiene una lesión con muy poca reacción. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a darle por vía oral? Le daremos solamente por vía tópica, haciendo un círculo. Aquí está el parásito, en realidad, ¿ah? Este ha sido el trayecto. Entonces, en realidad, el círculo tendría que ser aquí, alrededor de la pápula evitematosa. Tunguiasis o niua. La tunga penetrans es una pulga, va a penetrar a la piel y en la piel del mamífero es donde va a cumplir su ciclo biológico. Habita en los suelos arenosos o secos. La localización más frecuente es entre los dedos y los bordes de los pies. Se presenta como una pápula amarillenta con un punto central negro. El tratamiento es la extracción de las pulgas con una aguja estéril y la aplicación de antiséptico local. El uso de antibióticos es necesario si hubiera una infección secundaria. Aquí tenemos un radiación, un nódulo. Algunos describen como la triple coloración de la anigua. Hay un aloe eritematoso. Aquí es una pápula amarillenta. Y al centro, el punto negro con la anigua. Lo mismo aquí. Ya en la planta del pie. Aquí hay una bolsita que cuando se revienta, van a salir múltiples huevos, ¿no? Eso van a ver cuando trabajan en emergencia. Van los pacientes con igual. Especialmente los extranjeros que se hacen, que van a pasear o en bicicleta, en la barca, en chinelas. Llegan con las aniguas. Miasis. Hay una miasis primaria o forunculoide causada por larvas de dermatobia hominis más frecuentemente y ocasionalmente por larvas de calidroga americana. En el momento de la penetración de la larva, la piel pasa desapercibido. Generalmente se produce la lesión en áreas expuestas. Una área, sin embargo, que con cierta frecuencia se ve en el cuero cabelludo. Al desenvolverse la larva, se forma un nódulo con un orificio central por donde sale una cerosidad. El tratamiento consiste en extraer la larva. Y antisépticos también, ¿no? A veces damos también antibióticos por vía oral. Las miasis secundarias pueden ser cutáneas o cavitarias. Las primeras se van a desarrollar en las úlceras, en úlceras de la piel. Por ejemplo, una úlcera de pierna, un cáncer de piel que es muy crónico, de muy larga data, en pacientes que no tienen los debidos cuidados. Las moscas comunes depositan los huevos y van a crecer las largas después. La miasis secundaria o cavitaria se produce en la cavidad nasal, conducto auditivo o globo ocular, que son los lugares más frecuentes. La gravedad del cuadro va a depender de la localización y el grado de destrucción. A veces, hemos tenido pacientes con una miasis cavitaria en senos paranasales, un cuadro que es bastante grave. El tratamiento va a ser la pulverización con una solución anestésica y el retiro de las largas. Aquí tenemos un nódulo eritematoso y al centro se ve esa acerosidad. La larva necesita de oxígeno. Entonces, cada cierto tiempo sale para oxigenarse. A medida que va creciendo la larva, bueno, el nódulo se hace más grande y la larva se visualiza claramente. Cambiamos de tema, seguimos en nódulos, pero cambiamos completamente la etiología. Hablemos del eritema nodoso. Es un síndrome que es manifestado como una manipulitis relacionada a hipersensibilidad retardada y que se asocia a diversos factores. Los más relacionados son infecciones estreptocócicas, de la faringe. Puede ser una reacción medicamentosa, como los medicamentos más frecuentes, las sulfas, las penicilinas, las diacidas, los anticonceptivos orales. A mí no me ha tocado relacionados con anticonceptivos, pero está descrito en la literatura. Y las enfermedades sistémicas. La más frecuente, la que se relaciona con más frecuencia, es la tuberculosa. En el caso de la lepra, el eritema nodoso-leprótico es un poco diferente al que vamos a mostrar ahora porque es más diseminado. Y bueno, también con cualquier enfermedad sistémica, pero la sarcoidosis, aunque es una enfermedad muy rara, pero está bien descrito. Se caracteriza por distribución en regiones pretiriales en forma simétrica. No, predominantemente porque les mencionaba una excepción que sería el eritema nodoso-leprótico. Los nódulos son dolorosos de superficie eritemato-acastañada. Puede acompañarse de fiebre, escalofríos, malestar general y hartal. Tratamiento, reposo e identificar la causa. Ahora, cuando el eritema nodoso está relacionado o está relacionado por medicamentos, ustedes descartándolas o controlando las infecciones que ocurrieron a la vez, entonces una infección sería el corticoide. El yoduro de potasio descrito, yo no lo he usado nunca. Siempre me ha tocado controlar bien con corticoides sistémicos. En esta imagen, ustedes pueden ver, acuérdense que los nódulos cuando son profundos pueden no visualizarse. Entonces, se evidencian a la palpación. Generalmente el paciente llega y dice, me han tenido unas bolitas. Bueno, estas lesiones aquí, redondeadas, con heridas, de la predicación. Estaba apuntado con corticoides, que también tengo una planta que nos hicieron en la cl이� Paciba y con Parkiva. Muchas gracias. Bueno, justamente lo he usado. Ey Teleroll Gracias. Gracias. ¿No? Son muy dolorosas. Aparte del dolor de articulaciones, de las artralgias, ¿no? Cuando esta paniculitis, o sea, esta inflamación del paniculadiposo es más extensa, se puede confundir con otro tipo de celulitis. ¿De acuerdo? Puede confundirse con una ericipela, con una celulitis infecciosa. Pero ya la simetría, las otras lesiones delimitadas ya les tienen que hacer pensar en este proceso. Aquí lo mismo. Y bueno, aquí les quiero mostrar otros nódulos tumores. Este es un quiste sebáceo, es un nódulo. Esto podemos describir clínicamente como un nódulo, pero en realidad es un quiste porque está formado por el engrosamiento de la cápsula de la glándula sebácea. El contenido es sebo, ¿no? Pero se palpa como un nódulo. Ustedes pueden ver que aquí al centro hay un orificio con un tapón de queratina. Este es un quiste sebáceo también, o quiste epidérmico podemos decirlo. Es muy llamativo, sus características son muy llamativas, pero es porque es más superficial. Entonces, está más, ha crecido más hacia la epidermis que hacia la dermis. Lo contrario, en este caso, que es más profundo. Por eso da, es más palpable a profundidad. Y este se evidencia mucho. Este es otro quiste sebáceo, pero que el ósteo, el folículo no tiene, no está cerrado. Perdón, no está abierto. Entonces, estos quistes, los que no tienen el orificio abierto, el ósteo auricular abierto, son los que más tienden a infectarse. Porque todo el contenido se va quedando y se rompe la cápsula y se inflama y se infecta. Esa es la mayor complicación del quiste sebáceo. Este es un tumor por el tamaño, ¿no? Tumor benigno, porque es una conglomeración de adipocitos. Aquí lo mismo. Y eso es lo que teníamos que revisar hoy día. Entonces, ¿qué preguntas tienen para hacerme antes de que terminemos la clase? Pueden activar sus micrófonos o pueden escribirme por chat. ¿O no tiene ninguna pregunta? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Rebeca. Quería preguntarle sobre el quiste sebáceo, si tiene tratamiento para un quiste sebáceo profundo. El único tratamiento es quirúrgico. Hay que estirpar. La indicación es o por estética o esos que son cerrados para evitar que se rompa y produzca inflamación e infección. Cuando un quiste sebáceo se rompe, entonces va a tener todos los signos de inflamación y el tratamiento va a ser drenaje. Tienes que drenarlo y darle antibiótico. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Con sus preguntas siempre se aporta a la clase, ¿no? Porque si yo escribo absolutamente todo, queda algo muy tedioso. Ustedes tienen que ir y leer, pero las preguntas ayudan a aprender más. ¿Nadie más? Bueno. El lipoma una vez estirpado puede volver a aparecer. La verdad es que el que te extirpa, no. Ese no vuelve a aparecer. Pero quienes tienen lipomas tienen alguna predisposición individual a hacer lipomas. Entonces, un lipoma se extirpa solamente o si tiene duda diagnóstica, puede ser uno que sea muy profundo, que tenga una consistencia un poco más sólida, que haya una duda diagnóstica y quieras extirparlo con fines de diagnóstico. O como la imagen que les puse ahí, en lipomas muy grandes, que pueden producir dolor, molestia o que sean poco estéticos. Pero después no tienen otra indicación de cirugía porque si vas a cambiar un lipoma por una cicatriz. Entonces, algunos se operan en esas circunstancias, después no. Y cuando los operan, desaparecen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién ha tomado ivermectina para el COVID? ¿Tú has tenido COVID o como profiláctico? Como profiláctico, doctora. ¿Estuviste en contacto con alguien con COVID? No, pero me hicieron un diagnóstico de casos sospechosos, sí. ¿Y tomaste dosis única? Sí, doctora, en NML se lo prepararon. Ah, en NML, ya. Bueno, hay mucha controversia en ese asunto. Así que, bueno, el tiempo dirá si servía o no. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Y si ustedes también, si ustedes gustan, pueden ir a... Sí, sí, dime. ¿La anígua puede ser un factor predisponente si sale en los dedos de los pies de onicomicosis? No. No, lo único en lo que puede predisponer la anígua eventualmente es a infecciones secundarias bacterianas, pero no micóticas. Muchas gracias. Doctora, no me quedó claro sobre el tratamiento de eritema nodoso. Dice reposo, identificar la causa. Lo primero que tiene que... Sí, reposo, porque el paciente va a estar con mucho dolor local y va a tener artralgia. Entonces tiene que estar en reposo, en cama, puede levantar un poquitito las piernas. ¿Cuál es la causa? Habíamos visto que las causas pueden ser infecciones estreptocócicas, puede ser tuberculosis o puede ser reacciones por medicamentos u otras infecciones. Entonces tienes que hacer exámenes de rutina o dependiendo qué sospechas clínicamente. Si es un paciente, por ejemplo, que sospechas que tiene tuberculosis y hace un eritema nodoso, probablemente la causa sea esa. Pero si no tienes una sospecha franca, haces un laboratorio de rutina, hemograma, antiestreptolicina, puedes hacer un hisopeado farígeo, un examen general de orina. Buscas focos infecciosos comunes, ¿de acuerdo? Y se investiga. Si tiene una relación, si es un paciente que no ha tomado ningún medicamento antes de que te aparezca el cuadro, entonces tienes que buscar ese foco infeccioso. Si es un paciente que había empezado a tomar medicamentos para lo que sea, puede ser aines, puede ser antibióticos, etc. Entonces tienes que descontinuar. Siempre las reacciones medicamentosas se descontinúan, ¿no? Porque ya sabemos que las alergias en realidad no tienen cura. Siempre hay que descontinuar el factor que está produciendo la alergia. Y se da el corticoide en el caso de medicamentos. Doctor. Pero el tema nodoso dice que se caracteriza por distribución. No es como un nódulo, ¿no? Solo se caracteriza por fiebre, dice escalofrío, o nódulos dolorosos. No, una cosa son los síntomas y otra cosa son los signos. Los síntomas van a ser fiebre, malestar general y escalofríos. Y los signos van a ser nódulos con una superficie eritematosa. Ah, ya, 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 ya. Está bien, doctor. Gracias. Bueno. Con ustedes creo que siempre me da tos. Ya, chicos. Entonces. Nos vemos la próxima semana. Les decía que si ustedes tienen alguna duda, pueden pasarme por el WhatsApp o si quieren, antes de comenzar la clase, revisamos dudas que hayan quedado de la clase pasada. ¿Ya? Podemos hacer eso. Bueno. Hasta la próxima semana, entonces. Buenas noches. No, no me mordé. Buenas noches, doctora. 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 Gracias por ver el video.